Lenny, haz lo que te diga y no hagas un sonido. Está bien. Uh, eco, eco, eco. Bitacoral informe, cambio de los tiburones colorales. ¡Ah! ¡Má te va a regañar! ¡Má te va a regañar! ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién anda ahí? ¡Hello, loco Joe! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabía que había escuchado algo! ¿Acapaste ese tiburón? Encerrado y atrapado, Joe. ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Ups! ¡Ya empezó mi programa! A salvo. Por ahora. ¿Qué cosa? ¿Una cama? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Estoy en el cielo! ¡Ah! ¡Requepachontona! ¡Te adoro, comadre! ¡Lenny! 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 ¡Lenny, ya basta! Entonces tú quieres ser mi amigo. Bueno, pero tenemos que poner unas reglas. Regla número uno. Nada de requepachón o lo que sea que haya sido. Entendido. ¿Otra cosa? Regla número dos. Y esta es la más importante de todas. En caso de que te dé hambre un día de estos... Descuida, no me comeré a nadie. Si es que no lo has notado, soy diferente a los otros tiburones. Digámoslo así, déjémoslo así. Buenas noches. Define diferente. Te reirás. No me voy a reír. Ah, eso dices ahora. Y cuando lo sepas, te reirás. Lenny, te doy mi palabra. Está bien, te lo diré. Soy... Soy vegetariano. Espera. ¿Eso es todo? ¿Cómo que sí es todo? Eres el primer pez hay que se lo digo. Estoy harto de mantenerlo en secreto. Y mi papá jamás me aceptará como soy. Ay, ¿qué es lo que me pasa? No te pasa nada, compadre. Todos los tiburones deberían ser como tú. Qué lindo al decir algo tan tierno. Y tienes que dejar de culparte por lo que pasó. ¿Tú crees? Sí, si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Porque si no hubiera estado ahí para empezar, nunca habría pasado nada. Sí, si papá lo supiera, te haría sushi. ¿Sushi? ¿Qué es el padrino o algo así? Sí. ¿Cómo que sí? Sí, lo es. Oye, ¿qué tienes? ¡Finish him! ¡Fatality! ¡Ah, te lo dije! ¡Pues lo hice! ¡X entro, doble izquierda, derecha, castillo, entro, entro! ¡Ah, es doble izquierda! ¡Numaka yumaka yumaka! ¡Ah, sí! Pues te tengo noticias. El espantatiburones me hizo su representante, así que soy, digamos, intocable. ¡Ja, ja! ¿Está bien? ¡Ay, bueno! ¡Hola, Oscar! ¡Hola, vato! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Sykes! ¡Aquí está! ¡Mi hermano con aletones, el espantatiburones! ¡Sí, como sea, escucha! ¡Ah, y otra cosa! ¡Desde ahora tendrás que pagarme protección! ¡Sykes, esto se acabó! ¡El tiburón que asesiné era hijo de Dolino! ¡Lo sé! ¿No es genial? ¡No, si se entera! ¿Cómo que si se entera? ¡Lo tengo en el teléfono! ¡Así es, Lino! El espantatiburones está enfrente de mí. Y acabará contigo y con todos tus tiburones. ¡Sykes, cállate! ¡No, cállate! ¡Claro! ¡Eso me gusta! ¡Bien dicho! ¡Cállate, Lino! ¡Ja, ja! ¡Cállate! ¡Ay, no! ¿Qué? Ah, quiere hablar contigo. ¡No estoy aquí! ¡No existo! ¡Sí, aquí está! ¡Hola! ¡Cállate! ¡Cállate! Tú no me dices a mí que me calle. Yo te digo a ti que te calles. ¿Qué? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Mándame una pizza con todo. Almejas, anchoas, sostiones, nuca. ¡Oh! Hola, jefe. ¿Qué hace usted trabajando en la pizzería? ¡Fuelga ese teléfono! ¡Pero tengo hambre! ¡Ay! Mis muchachos te encontrarán, espantatiburones. ¡Te arrancarán todas las escamas del cuerpo! Te dije que no te ibas a arrepentir. ¿Quién te cuida, eh? Ustedes, vámonos. Tenemos trabajo que hacer. ¡Estaba ganando! Sykes, Sykes. Espera, estás equivocado. Escribirán canciones sobre ti. Cuando un tiburón quiera pelear, conozca... ¡Azúcar, mi sangre! Se va a... ¡Sykes! ¿Enfrentar? ¡Sykes, Sykes, Sykes, por favor! Tal vez yo pueda ayudarte. ¡Hola! Lola. ¿Tú, tú, 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 qué haces aquí? ¿Cómo le haces para parecer así de repente, eh? Me dijiste que esperaras y que te he estado esperando. Eh, escucha, no tengo mucho tiempo para los aplausos que apagan la luz y encienden la música de ambiente en la oscuridad. ¿A qué le tienes miedo? ¡Miedo! ¡Ay, qué gracioso! No le tengo miedo a nada, es solo que... Oh, guapo, qué tenso estás. Sí, he estado muy estresado protegiendo el arrecife y todo. Porque lo hago yo solo, ¿entiendes? Es... Es una locura. Es demasiado, es mucha preciosa. Sí, es una cosa tras la otra. De hecho, estoy pensando en jubilarme. No quieres hacer. Ah, ¿no? Te costó mucho llegar a la cima y... No querrás volver al fondo otra vez, ¿o sí? No. No. ¡Ni loco! Muéstrales quién manda. Y esos tiburones se rendirán. Sí, tienes razón. Lenny.